gordita no se nota miren por ejemplo, miren tengo clavículas de de torsha tengo clavículas de modelo de victoria secret, tengo las clavículas muy marcadas, muy marcadas pero cuando estoy gordita no se me notan cuando estoy muy delgadita ahí si no estoy pero no es cierto, si yo tengo las clavículas muy marcaditas, a ver 1 hora con 37, vamos a chismear de una vez vamos al chisme, ¿quieren chismear?